Hola Francis Suero y esto es un avance de terraza de noticias y es que 13 agentes de la Policía Nacional que guardaban prisión preventiva en Barahona por un alegado tumbe de un cargamento de cocaína que se habría repartido el año pasado fueron dejados en libertad por insuficiencia de pruebas y una teoría del caso que no constituye un tipo penal. La decisión fue adoptada en la audiencia preliminar del caso por el magistrado Daniel Medina titular del juzgado de la instrucción del distrito judicial de esa demarcación. Conozca de esta y otras informaciones a las 2 de la tarde en terraza de noticias.